Muy buenos días, mi nombre es Carla Vaca, soy especialista de la Oficina Comercial de Perú en Chile. Lamentablemente el día de hoy la señora Silvia Zépera no nos va a poder acompañar, dado que está en un viaje de prospección buscando nuevos negocios para nuestro país, en Argentina. El día de hoy lo que vamos a hacer es presentarles una nueva guía rotulada que hemos trabajado de manera conjunta con SMR Abogados, que estuvo a cargo de esta investigación de Marco Saavedra y Marcelo Díaz, básicamente porque a partir del 26 de junio va a comenzar a regir la nueva ley de rotulado de alimentos. ¿Y por qué es importante que nosotros, como Oficina Comercial, demos a conocer este cambio, este gran cambio en la rotulación? A ver. Básicamente porque Chile es un socio estratégico para nosotros, es como el primer mercado en cuanto a alimentos de ingreso de productos peruanos en un mercado extranjero. Hay que tener en cuenta que básicamente nosotros estamos exportando alrededor, solamente en productos del agro no tradicional, 134 millones en lo que fue el año 2015. Pero lo interesante de esto es que básicamente las importaciones del mercado chileno han ido disminuyendo en los últimos cinco años, pero las importaciones de productos agropecuarios desde el Perú han ido creciendo. Entonces eso quiere decir que hay que agradecer en definitiva a todo el trabajo que se ha hecho a nivel gastronómico, pero si bien nos estamos posicionando como uno de los principales proveedores de alimentos para el mercado chileno. Básicamente en lo que es la balanza comercial hay que asumir que la exportación, como les decía, era de 134 millones y la importación de productos chilenos ha sido de 308. ¿Qué cosa importamos nosotros en alimentos desde Chile? Básicamente estamos importando lo que son manzanas frescas, cigarrillos, porque antes nosotros éramos uno de los principales exportadores de tabaco rubio, pero ahora la planta se ha trasladado aquí a Chile. Algunos productos a base de cereales insuflados, los duraznos frescos, las uvas secas o pasas, peras, la malta tostada para la industria cervecera. ¿Pero qué nosotros somos los principales exportadores de qué productos? Básicamente de pastas frescas, como son todo lo que son fideos. Ahora se ha revertido un poco el mercado y también estamos ingresando con lo que es arándanos no frescos, sino arándanos congelados. Y Paltas, obviamente, que ha sido una de las mejores campañas durante el 2014-2015 para nosotros en el mercado chileno. Obviamente Paltas Haas. ¿Cuáles son los principales centros de comercialización de alimentos en Chile? Hay que tener en cuenta que hay dos grandes grupos. Primero, el centro de abastos de Santiago de Chile, que es la vega central, donde pueden encontrar productos procesados y también productos frescos. Y lo vallador, que básicamente está encargado de todo lo que es distribución de productos frescos. No solamente de productos importados, sino que también manejan toda la cadena de hortalizas y frutas chilenas para distribución a nivel de la región metropolitana. En cuanto a supermercados, hay cuatro grandes grupos. Sencosute es uno, que tiene dos grandes supermercados, que son Yumbo y Santa Isabel. SMU, que tiene el supermercado Unimark. Walmart, que es esta gran cadena americana que tiene aquí los supermercados líder. Y el grupo Falabella maneja TOTUS. También tenemos algunos supermercados de acercamiento, que le llamamos, que son pequeños minimarkets, que son OK Market, que es parte del SMU, y Big Jones, que es parte de un grupo independiente. Pero también interesante como para poder atacarlos y poder ingresar al mercado mediante esta línea de distribución. Básicamente, la línea de distribución de procesados se maneja de la siguiente manera. Tenemos un importador. Muchas veces hay un maquilador o un procesador, porque se reprocesa. En este caso, se reempaca en algunos casos. En el caso, básicamente, de aceituna y orégano, porque nosotros estamos vendiendo mucho en lo que es bulks de 100 kilos o costal de 50 kilos. Y después se genera una distribución en los centros de comercialización, que pueden ser tanto supermercados como el mercado regular. Marcas Blancas, de verdad, que es nuestro principal caballito de batalla. Como les comentaba, nosotros somos el principal exportador de pastas y fideos. Y maquilamos o procesamos a las principales marcas propias de los supermercados. En el caso de Jumbo, Jumbo tiene su propia marca Jumbo. En el caso de Totus también. Entonces, de esa manera, nosotros hemos tenido grandes volúmenes de exportación. No solamente en el caso de pastas, sino también en todo lo que es procesados de hortalizas. En el caso de frutas también. Hay que tener en cuenta que también ha habido una internacionalización de marca. Existen marcas como la marca Casa Verde del grupo Damper, que sí se comercializa directamente en los supermercados. En el caso de la distribución de frescos es muy interesante, porque básicamente, como son grandes volúmenes, los frescos usualmente son importados directamente por los supermercados. Y ese es el caso de la palta, del mango y el espárrago, que son importados por grandes distribuidores, como podría ser la empresa Vagno, que distribuía todos los supermercados. Pero los supermercados como tales o los grandes grupos también tienen un área de importación. Esta área de importación hace esa importación directa y es el caso del mango, de la piña y el espárrago. Les hago recordar que nosotros tenemos un protocolo fitosanitario aprobado para piña hace ya algunos años, fresco. Así que es un interesante nicho donde podríamos atacar. Tengamos en cuenta que sí, en definitiva, Ecuador y Costa Rica o Centroamérica es el principal proveedor. Nosotros no tenemos un gran volumen de ingreso en ese mercado, pero creo que sería interesante que lo puedan evaluar a las personas que están presentes el día de hoy. Y adicionalmente también se ha aprobado el protocolo fitosanitario para choclo fresco. Eso quiere decir choclo con brácteas, con la panca. Antes solamente podríamos ingresar sin la panca o el choclo congelado. Entonces también es un interesante nicho que podríamos evaluar. Básicamente, como les comentaba, cuáles son los principales productos organizadores peruanos son las pastas y los fideos, las aceitunas en salmuera, que es donde se da el proceso de reempaque, las paltas, algunas grasas vegetales que hemos comenzado a ingresar. Bueno, el espárrago fresco también. Bien, y ahora hemos comenzado a entrar con una nueva marca de leche evaporada, que es la marca Bonlé. Aquí algunas marcas peruanas en Chile. Tenemos todo lo que es Ayinomento, lo que es el grupo Ayinomoto, tiene un punto de distribución directamente aquí en la ciudad de Santiago. El caso de Inca Crops, que tiene todo lo que son los snacks de maíz gigante del Cusco. El grupo Inca Sur también tiene un buen distribuidor donde está trabajando todo el tema de cereales y también chocolates. Y es interesante porque se atacan los dos flancos, ¿no? Todo lo que es el mercado nostálgico como tal. De hecho, nosotros siempre vamos a extrañar nuestra comida y nuestros productos emblema. Y también tenemos a Chocotejas Elena como marcas propias. Pero quiero que vean una imagen de la manera que se distribuye en el mercado Lovalledor nuestros productos. Y eso es lo que nosotros queremos dar a difundir. Queremos que cada una de las personas que importan este producto y las personas que lo exportan como tal puedan tener conocimiento de esta nueva ley de etiquetado para que no tengan problemas en un futuro y sus exportaciones no decaigan. Porque es lo más probable. Y es por eso que, como les comentaba, hemos trabajado con SMR y S. Abogados, con el doctor Marco Saavedra y Marcelo Díaz, que les darán los puntos más, los puntos a tratar de esta nueva ley, cuáles son los principales cambios de esta nueva ley de rotulado. Ya lo van a conocer, pero les adelanto que son como un rotulado con unos rombos de color negro donde indican que tienen mayor cantidad de sodio, de sales, grasas saturadas y azúcares. Y de verdad que sí he visto, como en estos últimos días, porque ya se comenzó a ver en el supermercado este tipo de rotulado, que de repente eso ya no es del agrado del público final. Y sí puede cambiarles un poco el chip al momento de consumir. Los dejo con ellos dos. Comenzamos con Marco Saavedra. Y muchísimas gracias. Comenzamos con Marco Saavedra.